Hola, mi nombre es Paulina Sepulve, yo soy investigadora de Iña La Platina y hoy día vamos a hablar de una enfermedad muy importante para el kiwi que se llama la bacteriosis del kiwi. Esta enfermedad es causada por una bacteria que se llama Pseudomonas siringia actinidae, conocida como la PSA y fue encontrada en Chile en el año 2011, entre el 2010 y el 2011, pero a partir del 2011 el Servicio Agrícola y Ganadera ha declarado el control obligatorio de esta enfermedad y año a año está haciendo monitoreo para poder dimensionar el avance de la enfermedad que hoy día está principalmente en la región del Maule, con su foco o zona cero como llama el SAR, en la zona del Inario, o sea realmente la cantidad de huertos que están afectados son principalmente en esa zona. ¿Cuáles son los huertos, cuáles son los kiwi que pueden afectarse? Tanto las variedades verdes como las variedades amarillas, siendo mucho más graves en las variedades amarillas, causando principalmente la muerte y ya se han arrancado varios huertos principalmente de variedades amarillas. La enfermedad afortunadamente, por lo que hemos visto en las últimas temporadas, se puede convivir, o sea hay que tomar muchas medidas de profilaxis, medidas de control para que podamos convivir con la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas se demuestran en primavera principalmente con manchas en las hojas y también en las flores. En las flores se puede producir una necrosis y una muerte de las flores. Una cosa importantísima es que la enfermedad se ha demostrado ya en otras partes del mundo que se puede transmitir por el polen. Por lo tanto las abejas pueden llevar el polen de un huerto que está contaminado a un huerto sano. Por lo tanto ahí hay que poner énfasis también en que las colmenas vengan, digamos, de un huerto sano. Por otro lado entonces dijimos que la sintomatología se observa en primavera, también se observa una necrosis en las ramillas o en los brotes, muerte de los brotes y por lo tanto puede morirse la planta. Es un problema grave porque se va perdiendo ramas, se va perdiendo brazos y hay que comenzar a formar de nuevo la planta para lograr tener una planta sana. Ahora, otra cosa interesante a diferencia, por ejemplo, de la bacteriosis o de la bacteria que afecta a los carosos, esta bacteria es sistémica, es decir, está dentro de la planta y eso hace también que sea mucho más difícil controlarla. Por otro lado, ¿cómo se disemina la bacteria? La bacteria y especialmente se disemina por agua, o sea, lluvia, rocío y también por viento. Entonces a veces es difícil poder decir que la enfermedad no se va a diseminar en un huerto. ¿Cómo permanece de una temporada a otra? Bueno, dentro de la planta y principalmente en todo lo que son materiales de poda. Por lo tanto, hay que preocuparse de que todos los restos de poda sean eliminados, ya sea quemados o enterrados en el huerto, chipeados, digamos, y enterrados lo mejor posible. Por otro lado, hay que tomar varias medidas sanitarias y también el control químico de la enfermedad es fundamental con aplicaciones de cobre que hemos visto en ensayos que hemos hecho con INEA y con el Comité del Kiwi, ¿cierto? La INEA pertenece a la mesa técnica de la PSA y hemos visto que las aplicaciones de cobre, desde caída de hoja hasta primavera, son la mejor alternativa. Y los invito a la próxima cápsula para que vean todo lo que tiene que ver con la profilaxis, el uso, el control de las herramientas, cómo manejamos, digamos, para que no transmitamos la enfermedad entre planta y planta. Gracias. 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 Gracias.